Bueno y el huracán Michael se transformó recientemente en una tormenta tropical después de haber causado al menos dos muertos y cuantiosos daños en el noroeste de Florida como un potente huracán. Bueno, vamos a esta hora a establecer contacto con José Pernalete, él es el corresponsal de la Voz de América en nuestra cadena aliada para tener un contacto con él y nos reporte cómo está la situación en los Estados Unidos a raíz de este fenómeno meteorológico. José Pernalete, nos escuchas. Así es, Gustavo, amigos, televidentes, nos trata de una situación bastante tensa en la que la población de la zona afectada está en estos momentos invadiendo por lo que va a ocurrir en las próximas horas el escenario donde se van a tener que desempeñar porque la salta de un servicio eléctrico es un gran problema debido a que en la salta de la provincia, y es un gran problema de la zona afectada, sino en las áreas subcomendidas, allí te registra el sector de combustible y las personas que están haciendo la gaspilas para abastecerse de gasolina, no solamente para sus vehículos, sino también para llevar en envases y en donde vamos a tener un servicio o no tener errores de equipo. Aquí hay reportamiento de la policía, el Departamento de Policía de la Ciudad de Quilici está en diversas estaciones de servicios en la que está en la Toráquil, en la que tenemos que lidiar un poco la atención que está por los presentes. Además de eso, hay una intensa movilización de maquinarios por parte de las diversas compromisas que pongan parte del grupo de SEMA, esta es la agencia federal que maneja los desastres a nivel nacional y van a ser activados de diversos grupos multidisciplinarios para establecer las vías para garantizar la seguridad de las estructuras que han sido debilitadas, así como también facilitan los oficiales del Departamento de Tránsito del Estado de la Ciudad de la Ciudad, que provienen de diversos lugares en Estados Unidos para también asistir en la zona de impacto. Esto estamos hablando de 3 años, esta es la zona norte, la zona continental del estado de Florida, donde aquí es donde ha ocurrido la mayor parte de la devastación y es también donde se necesitan todas las unidades de asistencia de bomberos, de rescate, así como también equipos que puedan ayudar a los rescatistas que se encuentran ya aportados en el lugar de salud. José, difícil la situación, muchos problemas, de hecho tuvimos muchos problemas para iniciar este contacto contigo, sabemos lo grave de la situación en la Florida y bueno, agradecidos por este contacto y por estos minutos que nos dedicaste en este reporte donde nos haces ver cuál es la situación de emergencia que se vive en estos momentos. Gustavo, y es que precisamente los sistemas de comunicación están fallando ante la carencia de energía eléctrica. Hay de hecho algunas torres que fueron derribadas por la contundencia de un huracán Michael al momento en que las comunicaciones en determinadas operadoras y entonces en esta oportunidad estamos sortiendo para poder mantener informada a la ciudadanía sobre la necesidad que existe porque todavía hay muchas personas que no podrían comunicarse con sus familiares que reciben a nuestros países para participar en los alumnos que se encuentran en buen estado. Bueno, muchas gracias Pernalete, gracias por ese contacto, por la información que nos aportas y estaremos bien pendientes también de ustedes, no solo del trabajo que hacen, sino de sus propias vidas porque también es importante reconocer que están exponiéndose en estos momentos contra la furia de ahora, un ciclón, una tormenta tropical, pero igual, ¿no? Un potente efecto meteorológico que afecta a los Estados Unidos. Muchas gracias. Gustavo, un abrazo para ti, para todo el equipo y para todos los ciudadanos. Muchas gracias. José Pernalete, corresponsal de La Voz de América, conversando con nosotros sobre la situación de los Estados Unidos en esta emergencia por la potente tormenta tropical Michael. Amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más de CB24 Noticias.